Combates cósmicos del rap BAN versus SHADOW FIGHT Ja pero bueno que tenemos aquí Es la copia en negro de este Tatsonic Por decir que se te murió María Pero no me llores que venimos a pelear Ay pobrecito ya quiere llorar Aunque esté muerta siempre te voy a odiar Pero bueno venga ya Vente vamos a rapear Te enseñaré como es que se rapea de verdad El zorro de la avaricia entrará en este combate Con una patada acabo de mutilarte Con dos y tres golpes te mando al cielo O más bien para ti sería el infierno Acabo de pensar y te riqueta Pero bueno te digo algo Era obvio la verdad Cuando te mutile me suplicarás Es tu castigo por enfrentarte a Dios Pan Hoy pelarán, destruirán hasta que uno gane Y para detenerlos ya es muy tarde No hay nada que detenga a estos dos titanes Hoy pelarán, destruirán hasta que uno pierda Y para detenerlos ya es muy tarde Esperemos a que acabe este combate Esto es en serio, debe de ser una broma Esto es muy ridículo, hay otro pecado en la zona Me da mucha vergüenza tener que pelear contigo Pero no tengo otra opción, tengo que dejarte frito Ay pobrecito va en el pecado capital Pues desde ahora seré otro al que tendrán que reclutar Bueno que más da, yo te voy a acabar Ah eres inmortal, pues te voy a torturar Yo soy tu vencedor Shadow el erizo Con muchos control quedarás en el piso Me liodas, eres más fuerte que tú Ay que ridículo, siempre decepcionando Yo nunca pierdo y lo debes de saber Y al menos yo no trabajo para nadie Con mis rimas te tengo aislado Soy el erizo que controla el tiempo y el espacio Hoy pelarán, destruirán hasta que uno gane Y para detenerlos ya es muy tarde No hay nada que detenga a estos dos titanes Hoy pelarán, destruirán hasta que uno pierda Y para detenerlos ya es muy tarde Esperemos a que acabe este combate Ya me estoy aburriendo, mejor te acabo ya Eres muy astuto al quererme enfrentar No sabes cómo rapear, te voy a descuartizar Si está el maestro de las obras, te puede ganar Con el erizo azul siempre te shippearán Pobre de María, debe estar decepcionada Estás en lo correcto, yo soy inmortal ¿O qué esperabas de un vergo de vital? Esperaba más y estoy arrepentido De haber aceptado un maldito duelo contigo Eres un imbécil y ya debes de saberlo Con todas mis técnicas quedarás en el suelo El combate terminará y quedaré con un campeón Que decía de ser derrotado por un erizo Chaos Control, el combate acabó Y Shadow, el erizo queda como vencedor Hoy pelarán, destruirán hasta que uno gane Y para detenerlos ya es muy tarde No hay nada que detenga a estos dos titanes Hoy pelarán, destruirán hasta que uno pierda Y para detenerlos ya es muy tarde Esperemos a que acabe este combate Hoy pelarán, destruirán hasta que uno gane Y para detenerlos ya es muy tarde No hay nada que detenga a estos dos titanes Hoy pelarán, destruirán hasta que uno pierda Y para detenerlos ya es muy tarde Esperemos a que acabe este combate Los finales, mostrará las las cosas que diste Tresía hormiga y las veces que va a ser La memoria y las veces que va a ser Hoyostrata, circuslos, las van a ser Segunda, destruirán hasta que uno pierda La mano, elaffredo necesaria Y para detenerlos ya es muy tarde He el de